El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Un escriba oyó discutir a Jesús con los sauceos. Al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió El primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios Y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón. Al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a ti mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces con esta lectura tan interesante, es muy curioso lo que aquí estamos mirando, estamos leyendo Mientras el hombre le pregunta sobre el mandamiento más importante, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? O sea, uno, ¿cuál es el primero? Y Jesús entonces le va a responder y le va a dar dos mandamientos Que se sintetiza de nuevo en uno, ciertamente, que será siempre el amor El amor a Dios, que no puede estar absolutamente, queridos hermanos, separado ni alejado del amor al prójimo No podemos, no podemos absolutamente ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios en San Juan? El mismo evangelio, ¿verdad? Te dice, si odias a tu hermano ¿Cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves? Queridos hermanos, conozco a tantas personas, ¿verdad? Que me hacen incluso llorar y me hacen sentir con ese sentimiento tan profundo, ¿verdad? ¿Cómo expresan ese amor tan sincero a las personas sencillas? A las personas que necesitan Conozco así algunas personas Y que son personas de bien, yo le digo así, ¿verdad? Personas de bien Y personas que también que han sido bendecidas por Dios Porque en su camino, en su trabajo, etc. Recibieron bienes, han recibido bienes Pero que lo saben también administrar Y lo administran también a favor de sus hermanos necesitados también Que no quiere decir un asistencialismo Opea y dice yo que cuidaña de Yay Kwan, ahí tenemos que darnos cuenta Como también conozco lastimosamente personas Tantas cañas Personas tan encerradas en sí mismas, ¿verdad? Personas que recibieron gracias de Dios Podemos decir de una o de otra manera Pero que después nunca fueron capaces De trabajar Como yo digo siempre, no Por un asistencialismo simplemente Pega una hipona y ahí Porque al final no le ayudamos a nadie El asistencialismo sirve para ese momento En que estamos verdaderamente En un camino del que no podemos salir O vean a la ñandeña mojera Vean a la plata Platas Platas Y que dice vos le ayudas Ese es un asistencialismo Pero para que la otra persona Tenga después las capacidades suficientes Para salir afuera A flote Pero porque le hemos ayudado a salir ¿Verdad? Entonces por eso está esa frase tan linda En el Evangelio Es eso lo que nos quiere decir Que es más fácil Dar el pescado o enseñar a pescar Y ciertamente lo más fácil para nosotros Es darle el pescado A ye sande, listo O ima, asistencialismo Pero enseñar a pescar Quiere decir Que es tu vida la que vos tenés que dar Por esa persona Ayudarle para que crezca Para que se eduque Para que tenga un trabajo Para que tenga sus cualidades de desarrollo Para que pueda salir del vicio Para que pueda comprometerse con su familia Para que pueda comprometerse consigo mismo Aquí se acerca a esta persona Y le dice cuál es el mandamiento más importante Y el Señor después entonces Escucha a Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Y tú amarás al Señor con toda tu alma Con todo tu espíritu Con todo tu ser Y el segundo Y el segundo Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más grande que estos Bueno Así que queridos hermanos Tenemos que saber que Jesús mismo Es el que nos pide Y es el mismo El que está uniendo Estos dos elementos El amor a Dios Solamente se ve Cuando nosotros amamos al prójimo Y verdaderamente Yo puedo estar seguro Que tú le amas a Dios Porque le amas Verdaderamente a tu prójimo Ejemplos tenemos Tantos Una Santa Madre Teresa De Calcuta Pero mañana ¿Qué es lo que le mueve a esta mujer? ¿Qué es lo que le mueve a los santos? A un Don Bosco que se lanza totalmente Y se entrega totalmente Por los chicos abandonados Y solamente es la gracia de Dios Y encontrás mucho más Tal vez no vas a encontrar dinero entre ellos Pero vas a encontrar algo más grande El amor Hacia Dios El amor que te impulsa ¿Verdad? Y en quien estás encontrando A Dios mismo Que así sea Que así sea ¿Qué es lo que le mueve a esta mujer?